Doctora, se llegó a un juicio abreviado, pero se le imputaron más cosas, Romina Celeste, de otros actores. Sí, efectivamente, estábamos recién entre los pasillos hablando con el colega del observador, que efectivamente fueron derivadas a solicitud de la defensora de particular confianza, de la imputada Papaso, algunas solicitó que fueran derivadas para la Fiscalía de la Costa y fueran investigadas en su totalidad por la compareciente. Algunas denuncias que habían emitido otras personas, entre ellos un comunicador, hay una denuncia de un periodista, hay también una denuncia de un colega fiscal, también hay una denuncia anónima, vinculados con delitos de intigación a cometer delitos. También teníamos una denuncia que tenía que ver con quienes se encuentran formalizados en la causa que se lleva adelante contra PNADES y Mauvesín. Así que, bueno, todas esas causas se consideraron. Con respecto a la causa más importante, o la madre, que fue el caso de la denuncia que se radicó contra el señor Yaman Duorsi, se le imputó el delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de simulación de delito en la modalidad de calumnia, además también, y un delito de difamación. Después, con respecto al periodista particularmente, se le imputó el delito de divulgación de imágenes, de contenido íntimo, el delito en reiteración real con un delito de violencia privada, también, y con un delito de difamación. En el caso particular del colega fiscal, se le imputó el delito de simulación y el delito también de simulación vinculado con la calumnia. Como ustedes saben, que yo ya lo expliqué, la calumnia es cuando se simula un hecho que, de ser cierto, podría dar lugar a lo que tiene que ver con iniciar un procedimiento tanto penal como administrativo y que podría generarle una responsabilidad. Por eso, nosotros entendemos que en el caso del colega que radicó la denuncia, esa era la tipificación acorde a los hechos. Se había realizado una denuncia contra él, que se demostró que era falsa, y si hubiera sido cierta, podría haber originado eso, por eso se imputó esos delitos. Y después, en el caso concreto de la denuncia radicada por Penadel, por Mauvecín, se refería específicamente, tiene su origen en la propia denuncia, incluso que hace la fiscal que lleva adelante la formalización donde figuran esos dos denunciantes, que es la doctora Alicia Yone, vinculado con un chat que tenía una procedencia, era falso, había sido realizado por la imputada Papaso, con la finalidad de involucrar a los dos imputados, de alguna manera, donde se hablaba de la posibilidad de llevar adelante un encuentro sexual entre el señor Penadesi, un menor de edad, y el, este, quien, Mauvecín, que en ese momento tampoco se encontraba formalizado, cuando sale a luz ese chat, este, alguien haciéndose pasar por él, hace ese chat a solicitud de Romina Celeste, que en realidad es Romina Celeste que lo hace utilizando un Instagram de otra persona que nada tenía que ver, así que también, este, en ese caso, se imputó lo que tiene que ver con la simulación del delito en la modalidad de calumnia y la falsificación ideológica por parte de un particular. Todo eso motivó, tomando en cuenta que estamos hablando de delitos que tienen pena de prisión, como mínimo, tomando en cuenta que, por otros delitos de mayor entidad, se han celebrado procesos abreviados de 4 y 5 años, entendimos nosotros que, teniendo en cuenta la cantidad de delitos, la calidad de las víctimas, el daño que se hubiera ocasionado de haberse podido concretar el accionar, entendimos que la pena que era adecuada era 2 años y un mes, y por eso salió la condena que es de penitenciaría. Doctora, en otro orden, ¿por qué no se llegó a este caso, no se siguió a un juicio abreviado, se llegó a un juicio abreviado, no se fue a un juicio oral, y por otra, si van a seguir haciendo actuaciones, si hay alguna otra cosa más para investigar, o queda acá todo? Bueno, con respecto a la primera pregunta que usted me hace, habría que preguntarle a los legisladores que son los que aprobaron el Código del Proceso Penal, porque en el Código del Proceso Penal, los operadores jurídicos, dentro del elenco de medidas, tenemos la obligación, por decirlo así, en aquellos casos que nosotros entendemos que no hay un impedimento legal, como en este, porque no había impedimentos que no permitieran celebrar un proceso abreviado, nosotros tenemos la obligación de hablar con la defensa y con la propia imputada de la posibilidad o no de celebrar un proceso abreviado. Acá se trabajó, se presentó las otras denuncias que me fueron derivadas de los colegas de Montevideo, algunas son de los meses de octubre y de noviembre, en el caso concreto de la denuncia presentada por el señor Yamandú Orsi, la presentó en marzo y estamos en agosto, o sea que han pasado abril, mayo, junio, julio, cuatro meses y tenemos una sentencia de condena, lo cual significa que se deja, los operadores dejamos de trabajar en estos casos, que se venían investigando algunos de larga data, pese a que no se había solicitado ninguna formalización, reparamos el daño que se le ha ocasionado a las víctimas de alguna manera, porque estamos demostrando frente a un juez que no se miente y cuáles son las consecuencias de mentir y de instigar a cometer delitos y todo lo demás, porque un día privado de libertad para una persona significa restringir después de la vida el derecho más importante y después tenemos el tema de los costos, porque yo creo que hay que tener en cuenta que un juicio supone dinero, porque supone audiencias donde quienes participamos somos personas que somos funcionarios públicos, que es la sociedad en su conjunto la que nos está pagando. Entonces cuando existe la posibilidad de solucionar el conflicto, hay que poner en la balanza si se puede, si es legal, para eso está el juez, quien homologa el acuerdo que nosotros llegamos, no es la fiscalía ni es la defensa, y por otro lado, solucionar el conflicto como lo aconseja o como lo propone el mismo legislador. Así que bueno, por eso se celebró concretamente el proceso abreviado, y con respecto al tema específico que usted me pregunta si se continúa, si las investigaciones se continúan, en el caso de la señora Papaso, como se dijo en la audiencia y quedó creo que más que claro, que hay un móvil económico, pero no solamente por el cobro de ese dinero, de haberse logrado imputar ese delito, se podría haber logrado recibir esa sanción económica de parte de una de las víctimas, sino también la notoriedad a la que ellas hacen referencia o que se las considera una persona pública, es fundamentalmente, según lo manifestaban ellas en sus propias conversaciones personales, con la finalidad de obtener más clientes en el ejercicio de la prostitución, que es la profesión a la que se dedica. ¿No hay más otras personas atrás de esto que estas dos personas que ya fueron condenadas? Bueno, como yo le contesté, hay otra pieza que yo sigo investigando, en esa pieza he llamado a senadores de la República que han comparecido tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio y del Partido Colorado para que puedan aportar material que pudieran tener respecto a permitir esclarecer si realmente hay o no alguna otra intencionalidad, más allá de las que manifiestan estas personas. Al día de la fecha esa causa no la he cerrado porque estoy tratando de ubicar a una persona específicamente que ha sido citada en más de una oportunidad que integraba el comando de la campaña del candidato a la presidencia de la República, Yaman Duorzi, que no hemos podido localizarlo, que es muy importante la declaración de él para esta fiscalía y también se nos ha, de alguna manera, se nos han hecho referencias a documentos vinculados con lo que tiene que ver con que, bueno, cuando sale esta denuncia en conocimiento público había tenido un efecto, diríamos, como rebote en las redes sociales y que se había elaborado un documento a tales efectos. Y bueno, en definitiva pedimos a quienes nos hicieron referencia a eso de ser posible que acerquen la documentación a la fiscalía para justamente introducirla en la carpeta investigativa y también fueron citadas algunas personas que en redes sociales manifestaron tener conocimiento de que en realidad se dedicaba, se trataba de una operación ideada y con una intencionalidad política, pero bueno, llegado el momento y llamados a declarar, amparándose en su condición de abogados, no prestaron ayuda a la investigación, así que bueno, todo eso será tomado en consideración al momento de determinar qué es lo que sucedió y si hay más o no personas involucradas. En esa línea de investigación, ¿queda alguna otra persona para llamar o solo esta persona del comando y las personas que declararon ya? ¿Hubo avances en cuanto a la investigación de si hay algún motivo ulterior o alguna persona más involucrada? Los avances se logran cuando usted todas las evidencias que quiere recolectar las consigue. En la medida que usted va diligenciando evidencia y de las evidencias que va diligenciando, usted obtiene nuevos hechos hasta que no se los logren acreditar, usted no lo puede ingresar en la investigación. Entonces solamente una vez que yo pueda tener acceso a respaldar afirmaciones que se han hecho, podré avanzar. ¿Cuál es la intención de la Fiscalía? Si hay más responsables, así como lo hicimos en cuatro meses, poder de alguna manera desentrañar qué era lo que estaba pasando con este tema, es la intención. Si los tiempos lo ameritan y lo podemos hacer, esa es la finalidad, pero a veces hay imponderante, la gente viaja, se enferma, a veces no es solo mala voluntad de no querer concurrir, sino que realmente yo también he estado de viaje, pero bueno, en principio la intención de la Fiscalía es que una vez que eso culmine, se tomará el tiempo que sea necesario, si no hay elementos que permitan atribuir más responsabilidades, lo sabrán, y si hay, también lo van a saber. Gracias, doctor. Bueno, de nada. Gracias.